El final es para usted, antes de Corona, vamos. Sí, porque estoy desde el lunes pasado acá. Pero si estuvo en el concurso. Claro. Al pedo, no, pero vine. Vengo y todas las noches estoy acá al pedaño. Esperando este momento. Sí. Para poder hacer mi análisis. Sí, doctor. Yo soy de Palermo, tanta gente de tantos lados. Yo soy de Palermo. Doctor, sí. Quería decirlo nada más. Bueno. Estaba pensando, fíjate vos, Marcelo, en la visita del presidente norteamericano a la Argentina. Y me detuve a analizar el significado de la frase, viene Bill Clinton. Viene Bill Clinton. Si separamos esta vie por un lado, que es palabra francesa que significa vida. La vie. También conocido cantor de tango. Es un negro la vie. ¿Qué? Ne. Familiarismo para negar irónicamente. Uno quiere decir, en vez de no, dice na. Medio canchero. Ne. A ver, ne. Ne. Muy bien, Marcelo. Seguimos con Bill, palabra de origen inglés que significa cuenta. Por ejemplo, pagar la cuenta, por ejemplo, pagar la cuenta, que quiere decir pay the bill. Y clean, onomatopeya usada cuando se cobra una deuda. O sea, clean caja. Ton, palabra popular que quiere decir ni uno ni lo otro. O sea, sin ton ni son. La frase que diría Clinton viene por primera vez en su vida, en la vie. ¿Ustedes creen que va a escuchar tangos al negro en la vie? ¿O de vacaciones? Nah. Ni uno ni lo otro. O sea, sin ton ni son. Viene a traernos la cuenta de Bill para cobrarnos la deuda. Clean caja. La frase de despedida es del famoso filósofo ateniense Carlensi Saúlius Menemis. Cuando salía de reunirse con el rey de un imperio del norte dijo Acosum sexualis est quilombis. Minitas lejanum est. Que quiere decir, este tuvo quilombo con el acoso no le traigan secretarias. Ah, perfecto, muy bien.